¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos celebrando? Un sueño de rayar Una pequeña hojita, media vacía Mira, que muy bueno Tiene patas, tiene orejas Espinazas, huesos, mato Estilo jalesco ¿Por qué no es mojado? A ver Mírate para que veas cómo quedaste ¿Me quites el calor? Sí, es mojado A ver, grávales, ahí está chico en aire Un clavito Andes Un clavito chiquito ¿Y lo vas a entrenar? No hace nada de acción ustedes, están muy pinches Es mi lobo Es mi lobo Venga, ruido pues, parece que estamos celebrando el cumpleaños de la Yare No 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 No, 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 no tienes el agua, me vas a mojar un pozo de pozo a ver champulines si que están haciendo nos va a explotar eso madre que tenga hijos nos va a explotar otra vez otra vez la va a grabar la va a grabar ya que vengan no ves todos los lobos ándale eh pero no se los puede ¿y atrás no es verde? no pobrecita lo están matando apégalo apégalo que lo vas a tramar te voy a aventar mira te voy a apagar ándale amiga para arriba para arriba a ver ¿Estás contento? ¿Están a gusto o qué? ¿Estás contento? ¡Sofi! 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 ¡Sofi, como se hace el agua! ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Sofi, como se hace el agua! ¿Sofi? ¡Sofi tiene agua! ¡Sofi tiene! ¡No se hace el agua! ¿Dónde tomas el agua? Sí ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que me va a pasar! ¡Uhhh! ¡Cas de granos! ¡Mami! 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 ¡Por qué bonitas! ¡Por qué bonitas! ¡Romi! ¿Cómo está esa vieja hermosa? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Quieres meter al agua, hija? ¿Quieres meter al agua, hija? ¡Mami, mamá! ¿Qué vas haciendo? ¡¿Qué? ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡Me tienen posolé!